Para mí es un honor convivir estos breves momentos, que debemos convivir porque este mundo actual que nos ha llevado, no sé a dónde, pero que nos sigue llevando, y que cuando tenemos así momentos agradables, donde mutuamente no nos criticamos porque esperamos que salgamos para hacerlo, pero que estamos juntos como quiera que sea, estamos juntos porque creo que el mundo debería de estar así, ya juntos nos cohibimos un poquito y si después hablamos, pues hablamos. En estos momentos en que me encuentro al lado de Gabriel Alarcón, amigo de hace muchos años, que le conozco muchos detalles, espero que seamos grandes amigos. En esta noche de verdadera alegría, puesto que se está estimulando a verdaderos valores del arte. Deportistas. Con un trofeo maravilloso, que es el trofeo del heraldo. Es un trofeo que simboliza todo el estímulo que debe recibir toda una persona, todo un artista para seguir adelante. Gracias. 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 Gracias.